El Super en sí 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 Bájale algo que te está pasando Que tú eres el más duro que tú estás matando Bájale algo que te está pasando Que tú eres el más ranqueado que estás sofocando Bájale algo que te está pasando Que todas las mujeres son tuyas que a todas la está mangando Bájale algo que te está pasando Que tú eres el más duro que tú eres el más duro que tú eres el más duro que tú estás pasando Dejen de hablar tanto que tienes más aliento El Super en sí Tienes las mujeres son tuyas que tú eres el más duro que tú eres el más duro que tú estás pasando tú sabes que no se puede dar salud el corazón el cariño la entrega tú sabes que no se puede saludar el aire mío no si se puede bueno esperar la forma como se llené soy afuera y los fans también sabes tú pero te jugo a que tú estás demasiado grande ven ayer que te hay y tuve ahora sí ahora sí estamos parejos pero la papi besito tú eres muy lindo pero no me haga sentir menos al lado de ti quiero verme igual yo tengo aquí datos que confirman muchas cosas tú sabías que hay hoy aquí hoy aquí mil quinientas especies que practican la homosexualidad wow mil quinientas especies si lo sabías a no por ahora me entero entonces oye no existe especie viva que no practique este la homosexualidad un buen dato para los homofóbicos excepto excepto sabes sabes quiénes no la practican quién los animales que no tienen sexo nunca en su vida como el erizo a ok porque se pullan uno con todo eso en burbuja oa 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 otra cosa oye el ser humano es el único que se echaza la homosexualidad de sus congéneres todo el mundo lo ve normal y más aquí porque realmente hay muchos países mía que son más no son más nada y claro porque estudian eso es cultural eso es cultural oye exactamente este comportamiento parece estar principalmente oyente quiénes entre los pájaros y los mamíferos qué coinciden los delfines la vaca el toro los perros ay 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 no pero pero una buena información estamos culturizados para lo que nos trae yo me estoy encargando de eso de culturizar este país tercermundista claro que vivamos tanto y no sabemos nada entonces hay que leer más investigar más ok ok aquí dice también que tanto el elefante africano como el asiático son conocidos por sus lazos afectivos entre el mismo género a bueno ellos se quieren mucho entiende ellos sabía también que entre los niños se da mucho esto como así que los niños que como no saben y son inocentes se rozan mucho entonces es una conducta homosexual que la hacen así inocentemente ok lo que pasa que los adultos son son porque eso menorcita todavía los que condenan las cosas joa claro que sí mientras uno inocente y no tiene idea me entiende del homofobia que hay del miedo uno lo ve natural y yo no entiendo que lo que pasa y desde que uno viaja lo empieza a ver natural también porque por allá eso no es nada verdad que se sepa que me pongan en toda la página ahorita póngalo póngalo para ir a otra vez que viniste aquí mi amor estabas en todas las páginas eso fue noticia mía besa joa nacional y que fue un besito en la mejilla imagina si hubiesen visto el beso que tenía en el camerino ay no lo diga mía que pasó jaja sí porque oye lo que te voy a decir jugar resulta ser que yo tuve una entrevista con masa y él en el camerino se pasó conmigo en verdad que pasó con más a más a casi me viola en el cambio respeta la dama y no se contuvo y en el aire también lo hizo que sacó el que eso mismo y el ruido y el viernes va a que sacó un tubo que no se contuvo no se contuvo a ver no a cuéntame de ti como inicia el 2012 bueno ahora me meto iniciamos el 2012 trabajando mucho con brillantes con todo con un par de diamantes continuamos entonces tú sabes aquí estamos trabajando si no pasamos por aquí te está yendo muy bien joa gracias a dios me va nítido siempre y las mujeres a todas tú sabes a ver por qué que ustedes son tan promiscuos no nosotros no somos promiscuos lo que pasa es que somos muy bueno no fui nominado pero entiendo que tengo una gran oportunidad ya que se habló el renglón me entiende ya tenemos la oportunidad de estar ahí ha sido uno de los que más ha trabajado en este género estamos siguiendo trabajando trabajando no se limiten ni se sientan mal porque el hecho de que yo haya sido nominada en todas las categorías claro no se desilusionen ustedes también lo pueden claro que si no se quieren aprovechar para felicitar a mi compañero me entiende que están en lo casandra muchas felicitaciones a mi hermana la materialista a mí vamos a hacer lo siguiente vamos a seguir disfrutando de tu música aquí en la belleza es mía porque señores lo vamos a tener todo el programa disfruten de este flaco que está más bueno que la situación aquí donde la belleza es mía ya tú lo sabes en esta ocasión con mi hermanito nebula y dta dj sammy palace music something different for the lady you know vivamos el momento liberemos los sentimientos y así todo será real será real déjame besarte lento déjame sentir tu aliento tu amor puro y natural y yo me enamoré de ti por lo que tú me haces sentir amor yo me olvido de hoy en poco solo existes tú solo tú te regalo mi alma te regalo todo lo que soy porque tú eres mi único amor tú eres mi único amor porque yo viajo en los siete mares ya no habrá quien me pare así que mírame siempre te amaré cuando tu padre se enfade porque tú eres mi único amor la dueña de mi corazón la única que quiero es la chica que yo amo es la cual me entrego compasión quiero salir contigo porque es anoche quiero bailar contigo te verigo salgo lo van a bañar el frío yo seré tu abrigo quiero que me ames como yo te amo y me des tu dedicación porque Dios me lo dijo que aquí yo te amo y tú eres mi único amor y yo me enamoré de ti por lo que tú me haces sentir amor no te olvido de mi tiempo solo existes tú solo tú te regalo mi alma te regalo todo lo que soy porque tú eres mi único amor Sabes que yo a otra nunca encontré Tú eres la que controla, la dueña es mi corazón Si mami tú sola, la mami de este papi La que me pone happy, a dibujar corazoncito a lápiz Está clara que yo fui el primero, que sin dinero Se escondió tu cuerpecito entero Así que está de más decirte cuánto te quiero Si con un solo besito yo te llevo al cielo Tú sabes todo, tu fuego con todo La mami chula que me pone loco loco Mi mi tu amor, el ascensor Que me sube a las estrellas y al sol Ya porque ni le paro, estoy avanciado Recate contra contra emperrao Y si algún día tú me ves amalgado Es porque no te peiné Y yo me la amore de ti Por lo que tú me haces sentir amor Yo me olvido de tiempo Solo existes tú, solo tú Te regalo mi alma Te regalo todo lo que soy Porque, porque tú eres mi único amor Na, 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 na Tú que eres mi único amor Na, 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 na Tú que eres mi único amor Tú lo sabes El súper en sí Bueno, negocio récord Nebula Apunta a la delita Esa mami que me ha metido como 17 week A nombre de ella Que me tiene oficiado y pico Igual que a ti D, 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 A D, D, A D, D, A D, D, A